Cientos de migrantes están varados desde hace meses en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México con Estados Unidos. Varios de ellos son nicaragüenses que salieron por la crisis socioeconómica y la persecución política. Un equipo de confidencial viajó a Juárez para documentar la realidad que viven los migrantes en esta ciudad y conversó con varios nicaragüenses. A pesar de estar fuera del país, muchos temen hablar ante una cámara. Durante este viaje, conversamos con Xiomara Obando, de 48 años. Está atrapada desde junio de 2023 en esta ciudad, que describe como desconocida y llena de peligros. Mi nombre es Xiomara El Socorro, Obando Morales, soy nicaragüense. Uno quisiera trabajar y si no está de acuerdo con el gobierno, no se puede. Mis hijos crecen y yo digo, no, yo de aquí tengo que irme porque, pues igual mis hijos corren peligro. Así es como yo decido salir de Nicaragua, viajar para darles un lugar mejor. Me voy para Costa Rica, dejo a mis hijos ahí, me vengo camino a Estados Unidos. Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del mundo. Cada año se reportan homicidios y secuestros a cargo de carteles de narcotráfico y del crimen organizado. Los migrantes también son víctimas de estos delitos. Al principio, pues yo, hablando aquí de la vecindad, por ejemplo, yo hablaba mucho, pero ya después ya fui notando, por ejemplo, que enfrente de aquí, de esta casita, viven una mafia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Da temor, da temor. Y entonces yo dije, no, aquí no es teniendo amistad con nadie de los vecinos. Y cuando yo llegué a Juárez, lo más difícil fue no saber para dónde agarrar, no conocer los refugios de inmigrantes, que era ahí mi propósito, llegar a un refugio de inmigrantes. Porque no tenía para dónde ir. Yo llegué sin nada, verdad, aquí sin dinero. Entonces yo dije, no, es un refugio donde yo tengo que llegar. Pero gracias a Dios, este, por medio de unas amistades, llego a esta casita. Yo aquí en Juárez estaba esperando a un amigo cubano, que es donde yo iba para Estados Unidos, donde la familia me esperaba. Y el muchacho nunca llegó. La familia me empezó a preguntar que por favor buscara en las cárceles, en los lugares. Se dieron 12 días y nada, no nos dábamos cuenta de Abel. Allá en Durango lo agarran, lo detienen y lo secuestran. Como a los 5 o 6 días le dan permiso de llamar a la familia y piden los 2.500 de rescate. Y así es como mi amigo este cubano llega a Juárez. Por ejemplo, cuando él dice que arrodillan a dos mujeres que no tienen dinero y les ruegan y les dicen que como no tienen, que por favor las dejen ir. Y él dice y jura y llora que le vuelan dos balazos a cada una y las matan. Y ya de ellas no sabe más nada. Eso es para mí demasiado doloroso. Él se encuentra en Juárez en un refugio. Y él dice que él no quiere trabajar en Juárez, que él no quiere nada, que él quiere estar en el refugio y de ahí no salir hasta que le llegue la cita. Mi día empieza todos los días así. Y me baño, me alisto y salgo directo para la catedral, que es donde me encuentro con Dios. Y me siento a hablar con Él para que me ilumine, me haga prudente en el día con las personas que me acerco. Estados Unidos ha endurecido los requisitos para pedir asilo político e impuso castigos más severos para quienes intentan ingresar por vías irregulares. Quienes deseen pedir la protección deben solicitar una cita previa por medio de la aplicación CBP-1 y esperar a que se les otorque. Muchos aún siguen esperando. Yo les recomendaría que si no tienen exactamente dónde ir, que si no tienen cómo solverse mientras la aplicación les llega, no se muevan. Yo tengo hijos, ¿verdad? Y ellos, dos, tres mayores que trabajan en Costa Rica. Y ellos me han mandado y de ahí es donde prácticamente sobrevivo, ¿verdad? Y con la ayuda del comedor de la catedral también. Para hacer estos viajes uno tiene que planearlo, planearlo muy bien. Ya venir directamente con todo, para dónde voy, con cuánto voy, con cuánto cuento. Y no tengan que pasar por un secuestro o algo así. Pero no es fácil. Y mucho menos venir con niños. Veo tantos niños sufriendo, tantos niños durmiendo en una acera a mediodía, en mero sol. Porque están cansaditos, porque no han comido, porque no tienen qué. No ha sido fácil y la verdad es agarrarse de Dios, tener paciencia y esperar. Esperar la voluntad de Dios.